hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar vamos a revisar otro set más de la marca matchbox en esta ocasión de la de la línea matchbox con boys y bueno de hecho este es el que precisamente viene con la este es el que precisamente viene vienen unos camiones con trailer que vienen acompañados de otros vehículos más pequeños anteriormente ya ya he revisado matchbox con boy que era un tesla semi que venía acompañado de un tractor montacargas anteriormente y bueno de hecho este lo compré en el persa vio vio no me acuerdo bien cuánto me costó como 20 mil más o menos me había costado no me salió para nada barato pero por fin lo tengo a mi mano después de anhelarlo por mucho tiempo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión cuestion star 4900 y y el formustan 2019 de la petrolera multinacional anglo-enlandesa chel versión matchbox con boys bueno primero que nada el este auto lo vamos a apartar lo vamos a revisar después ahora vamos a partir con el camión con el western star 4900 bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver qué bueno podemos ver qué bueno primero que nada decirles que lo único que le puedo decir de la marca western star es que pertenece a daimler trucks north américa junto junto a la estadounidense ahora también estadounidense el fabricante frankliners fabricante de camiones y al fabricante de autobuses escolares thomas phil bas precisamente bueno al mismo tiempo que pertenece a la alemana mercedes benz a la japonesa fuso la ex mitsubishi fuso ya también a la china fotón y bueno bueno acá pueden ver lo bueno podemos ver que el el tracto camiones de color blanco como te pueden apreciar y bueno con toques en rojo y en amarillo bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas y también también están simuladas y detalladas las las perillas en plateado sus retrovisores también los tiene simulados de hecho podemos ver que podemos ver que tiene que tiene su los cristales de sus ventanas tanto el parabrisas como de las laterales y la trasera son completamente plateados de hecho no no tiene sección interior este modelo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que también están simuladas sus bocinas su claxon podemos ver que también tiene simulados sus tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle bueno podemos ver el logo de la marca western star simulado y detallado en esta en esa pieza de color amarillo bueno y ahí podemos ver el nombre western star aplicado en plateado bueno podemos ver que la las 10 ruedas las 10 llantas son en cromado plateado también bueno podemos ver que lo tiene simulados también los peldaños como ustedes pueden apreciar y bueno de aquí bueno aquí dice una leyenda que no alcanzó a leer para nada que solamente alcanzó a leer houston texas y nada más bueno podemos ver que la la parte frontal bueno podemos ver que tiene detallados sus faros podemos ver que la la parrilla también es de color gris al igual que como pueden ver el en la de la parte de arriba de la de la parrilla es también tiene el logo de western star también tiene su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también simulado y bueno podemos ver que el bueno y acá podemos ver en la parte trasera bueno que los guardabarros que los guardabarros también están simulados los logos de la marca western star al igual que sus luces como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulados también los la 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 pata la pata estabilizadora bueno podemos ver que el la pipa este color amarillo como ustedes pueden apreciar con el logo de la marca chel precisamente acá el nombre chel y aquí la marca la marca de combustible de alto rendimiento de esta petrolera anglo-enelandesa chelvi power podemos ver ahí un signo un signo de advertencia de que transporta combustible combustible inflamable bueno también podemos ver aquí tiene simulado también este compartimento y ahí podemos ver también el logo de chel precisamente es detallado en ambas puertas y bueno bueno y podemos ver bueno podemos ver aquí bueno aquí podemos ver que tiene unos conos bueno podemos ver aquí que tiene simulada la escalera donde el operador del camión puede subirse y rellenar el la pipa el tanque bueno podemos ver que también bueno ahí también tiene otra señal de advertencia acá también tiene podemos ver que también tiene simulada sus luces posteriores sus guardabarros muy muy bonito este este camión y bueno y podemos ver aquí que también tiene estas estas cosas que no sé qué serán y aquí también tiene otro otro compartimento como te pueden apreciar muy muy bonito bueno y podemos ver que las diez ruedas de mi camión hacen que pueda deslizarse sin problemas de hecho no lo compré como producto segunda mano y lo compré con caja incluida y bueno ahora en esta ocasión vamos a continuar con el Ford Mustang de 2019 y bueno bueno podemos ver que su diseño está inspirado en el Ford Mustang que compite en la categoría V8 Supercars de Australia como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que el color que predomina es el color rojo con detalles en amarillo y blanco como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver el logo de Shell en lo que detallado en el capó bueno podemos ver que también tiene su limpia para brisa simulados sus sus retrovisores también los tiene simulados sus faros también los tiene simulados aunque no detallados podemos ver ahí la parrilla simulada y podemos ver incrustado en ella el logo del famoso potro corriendo de los Mustang bueno sus llantas son en cromado plateado y bueno podemos ver ahí que dice ahí tiene el dorsal número 17 también el logo de la marca Mustang detallado en rojo en esta ocasión bueno podemos ver aquí que tiene simuladas sus puertas y las perillas de las mismas podemos ver el logo de Shelby Power en cada una de las dos puertas podemos ver ahí el nombre GT aplicado en letras rojas bueno el alerón también lo tiene simulado las luces posteriores el espacio de la placa patente o placa matrícula como quieran decirle también los tiene simulados sus sus salidas de escape también las tiene simulados muy muy bonito este autito y bueno hacia adentro se puede ver la sección interior de este coche como sus como por ejemplo sus su el tablero los asientos la palanca de velocidades así como también la el volante muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que lo mismo las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno y bueno finalmente para recomendar este set yo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchfox y a los fanáticos de cualquier otra marca de autito diecats a los fanáticos de los vehículos de todo tipo así como también a los fanáticos de los set de autitos también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de de cualquier otra marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije lo compré en el persa bio bio este set no me costó para nada barato me costó 20 mil eso creo que me había costado 20 mil y por fin tengo este set de mis manos después de haberlo anhelado por mucho tiempo y además ya espero como poder conseguirme otro set de matchfox con boys en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review cuando vean este vídeo recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma la no de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeos y con esto cierre este vídeo adiós camifuera chao